Si quieres, vamos a hacer una cosa, de los 7.000 de mi factura te resto yo esto y estamos en paz, ¿qué parece? No, no me tienes que, a mí tu empresa es la tuya y esta es la mía. Yo simplemente, caballero, me dedico a cobrar... Perdón, es que ese plato era mío, que lo estoy pagando. Ya veo que la educación con usted no... Bueno, bueno, igual lo sale un poquito más caro. ¿Te lo quito de los 7.000 de la factura también? La factura es de usted. Esta es la mía y usted me lo tiene que abonar. Vale, no te preocupes que ya me encargan yo de dejar clarito en las redes, tipo de... La falta de educación, la falta de educación que tiene usted. Entonces sus espectadores ya lo verán. Ya se lo dejaré yo clarito. Que si este es su modo, su modo es para comer... Bueno, no vayáis a sus redes sociales a poner nada malo, que no se os ocurra. Que no se os ocurra, ¿eh? Que no se os ocurra. Que la pongan en la de usted. Que lo pongan en la de usted. A mí ya me están viendo. Sorbete de limón. Ah, un sorbete, mira qué majo. El sorbete. Pues muchísimas gracias por el sorbete. Lo voy a dejar aquí, el sorbete. Gracias, ¿eh? Estaba riquísimo. Sigue usted mostrando la clase de educación que tiene. Toma, esto también si quieres se lo puedo llevar. Muchísimas gracias. No se preocupe, no se preocupe que yo tengo otra clase de clientela. En la cual... Foto ya no me hago con estos. Es más, está usted invitado, ¿vale? Para que no se piense que la chulería... Aquí le dejo yo la cuenta, ¿vale? Muchísimas gracias. La voy a meter en gastos. Gracias. ¿Vale? Muy buenas tardes. La voy a meter en gastos, si no te importa. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero... No, no, espera, no te pregunto ahora. Ya. No, no, primero déjame que te pregunte. Esto no es un púlpito en el que tú vienes a hablar. La pregunta es, ¿te sientes orgulloso? La cantidad de odios que estáis lanzando. Oye, tío, escúchame, ¿me dejas que te pregunte y me respondes? ¿Te sientes orgulloso de ir robando por las tiendas? Lo que no me siento orgulloso es de la situación que está viviendo mi familia, amenazados constantemente, gracias a los medios de comunicación. ¿De verdad? ¿De verdad que vas de víctima? ¿De verdad que vas de víctima? Es terrible. Que te está riendo, te está riendo. Está claro que no puedo sentirme orgulloso, excepto de poner a bailar a los medios de comunicación cada vez como lo hago. Esto que ves aquí es la factura de las gafas pagadas cinco minutos antes, ¿vale? Pero tal es la ineptitud de los medios de comunicación de este país que cuando Borja Escalona os quiere poner a bailar, bailáis. Era tan sencillo como llamar a la tienda y preguntar, pero ¿para qué? Así vendéis mal, ¿no? ¿Sabes una cosa, Borja? Sí. Que tú estás engañando a la gente. Sí, 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 constantemente. Se llama actuar, amigo, se llama actuar. Sí, te dedicas a mente. Yo pongo música y vosotros bailáis constantemente. Escucha, baila... Por cierto, bueno, lo voy a hacer todos, ¿eh? Escucha, baila con quien te dé la gana, pero aquí no... No, con vosotros, con vosotros. Yo soy el que toca. Yo soy la orquesta. Baila solito. Baila solito, chaval. Hasta luego. Eh... Ay, que se me gusta. Mira, me parece un puñetero sinvergüenza. Sí. Es un puñetero sinvergüenza que se dedica a hacer show engañando a la gente y robando cosas. Vamos a ver. Robando cosas. Bueno, pues aquí vemos el retrasado mental de Borja Escalona. Otra vez, señores. Pues si no faltaba bastante, pues si no faltaba poco. Somos pocos y parió la abuela, amigos. Bueno, aquí tenemos el retrasado mental de Borja Escalona estallando un plato en un restaurante en el que ha consumido un gasto de bastante dinero, teóricamente, o por lo menos el restaurante intenta ver, hacer creer, digamos, que ha gastado bastante dinero para que a este tío pues le metan un puro porque es un hijo de puta. Es que este tío, en serio, no le da el chimbolo suficiente. ¿Cómo se te ocurre ir a un restaurante y encima de que no llevas dinero? Porque esto también al final es un circo. El tío a veces ha pagado y ha hecho el circo para aparecer en televisión. Que no os creáis todo lo que veis. Pero que este tío hace estas cosas. Es que, en serio, ¿por qué joder a una persona a la tarde para aparecer en televisión? ¿Por qué cojones lo hace, tío? ¿Por qué cojones lo jode a una persona que está trabajando todo el puto día a la tarde para salir en televisión? Porque al final es lo que quiere. Y esta es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué cojones jode a las personas? Y encima rompiendo un plato y tirando un sorbete que le han puesto ahí encima. Y lo tira. Es que no me lo explico. No sé el contexto porque solo he visto a un gilipollas coger un plato, estallarlo y esto, y el sorbete tirarlo encima de la mesa. Es lo único que he visto. ¿Vale? Y por eso saco la conclusión que saco. Porque si viera todo el contexto, todo cómo ocurre, si viera toda la grabación, entonces podría decir, pues este hijo de puta está consumiendo sin pagar. Pero tampoco me atrevo a decirlo porque quizás no. Pero es que el hecho ya de hacer eso, de estallar un plato y echar el sorbete en la mesa, es de ser un hijo de puta. Es así. Es así. O sea, yo no voy a un lugar supuestamente a consumir y hago eso, tío. Es que este tío le debería meter un puro, una buena multa, tío. Como mínimo. No te digo que lo empapelen, pero que le hagan pagar gastos, los gastos que ha hecho a la empresa. Si los ha hecho, ojo, porque tampoco lo sé, que lo denuncien y que le hagan pagar dinero. Y si no paga, pues ya veremos lo que ocurre. Otra cosa es que el tío, lo que me molaría es que para evitar que esto sucediera, que la empresa se hiciera la víctima y dijera que se ha gastado 5.000 pavos, ha consumido un total de 5.000 pavos. Entonces fueron a la policía con la factura y le dijeron, mira lo que ha hecho este, para que no vuelva a ocurrir, para que le jodan al tío. Eso es lo que debería hacer. Porque es que la gente, en ocasiones, es demasiado buena. Debería ir y hacer eso. La mujer esta que está aquí reaccionando así, coger, hacer una factura, mira, ha gastado todo esto, aunque se ha inventado. Y va ahí a la policía y le dice, a la tira, ya lo tenés bien, ya se terminó la bromita. A pagar, a pagar, amigo, a pagar. Se terminó el gilipollismo. Se terminó la broma ya. Ahora a pagar, a pagar. Bromista. Así ahora te ríes tanto. Graciosillo. A ver si te ríes tanto. Y sin más, dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte el vídeo y nos vemos en otro vídeo. Ay, mirad como... También habéis visto que lo he puesto aquí. Como ahí finge que está llorando, que se arrepiente. Bueno, un manipulador asqueroso. Adiós.